Ya hace dos años que hemos logrado después de varias gestiones poder abrir la sala de tres en la localidad con esta idea de brindar las mismas oportunidades a la educación pública para todos los niños. Así que bueno, felizmente en su momento se firmó un convenio con la provincia para abrir la sala de tres a cargo de la comuna, pero acoplado al sistema formal de educación en el Jaren de Infantes. Y bueno, como todos sabemos, la situación de pandemia de lo que fue el 2020 y esta incertidumbre si vuelven las clases o no, la decisión nuestra es abrir la sala de tres. Así que bueno, estamos a la espera de un poco más de certezas en cuanto a la provincia. Estamos en contacto permanentemente para ver si esto va a ser así a través del edificio escolar del Jaren de Infantes o si no, por el que motivo que se pospone aún más la apertura de las clases, de las escuelas. Bueno, tomar la decisión desde la comuna, abrir algún espacio comunal para que se pueda dar en el ámbito local lo que es la sala de tres. Así que bueno, ya lo hemos hecho en diciembre, se tomó la decisión de abrir la sala de tres en diciembre, se dieron las clases en el Zoom del Centro Cultural y bueno, la decisión es mantener esa lógica, abrir la sala de tres en este caso, ya que está a cargo de la comuna. Pero bueno, esperando un poco más de certeza para saber si va a ser en conjunto con la provincia en el Jaren de Infantes o en un espacio comunal de ser que no comience. ¿Tienen el respaldo de los padres? ¿Han sondeado este tema? La verdad que sí, hemos abierto las inscripciones y ya tenemos más de 70 chicos inscriptos, así que bueno, creo que la gente está esperando una respuesta en este sentido, así que creo que vamos a ir por ese camino. ¿Cuántos sueldos abonan ustedes? Son tres salas de tres, son tres docentes que se mantuvo según el escala de fondo provincial, así que ya estuvimos en reuniones con ellos, bueno, en diciembre cuando se abrió por un mes de la sala de tres y bueno, ya estamos con esa inscripción que fue hace también un par de semanas, terminó la prescripción, así que estamos a la espera de novedades. La espera de que sea precisamente el Estado provincial quien alguna vez tome la aposta de solventar esos sueldos, porque digo, para una comuna tres salarios de profesionales, docentes, no es poco. Seguro, en su momento se logró eso, pero a cargo de la comuna, ya que como en la provincia todavía faltan cubrir cargos de sala de cuatro, era imposible cubrir sala de tres, docentes de sala de tres, ese fue el justificativo, pero bueno, la decisión nuestra y teniendo la posibilidad de hacerlo fue solventarlo nosotros, estamos en condiciones y queríamos lograr ese objetivo de que todos los chicos desde la primera edad, y todos sabemos los beneficios de la educación temprana, tengan todas las mismas oportunidades de acceder a la educación pública. Dos últimas, brevemente. Observamos el crecimiento del corralón comunal, están en etapa final, les falta muchos, en qué está esta obra, de mil, ¿cuántos? 500 metros cubiertos en total, la idea es en los próximos meses, en marzo tal vez poder mudar ya toda la maquinaria, estamos terminando la etapa de lo que son los sanitarios, el lugar de oficinas y demás, pero ya prácticamente, ya se está trabajando, lo que es el sector de acopio de materiales, de lavado de maquinaria, en otros sectores ya se está utilizando, pero bueno, falta la etapa final, si se quiere que en marzo, si Dios quiere, ya realizaremos la mudanza completa con toda la maquinaria y el personal para, bueno, ustedes ya lo han visto y lo verán en imágenes, una obra importantísima que queríamos terminar el fin del año pasado, no se logró, por todo el contexto también macro, pero felizmente si se quiere en el próximo mes, o en el próximo par de meses vamos a estar realizando ya la mudanza con todo el personal y las maquinarias. ¿Se tiene una idea de cuánto asciende la inversión que han realizado? Mucha, la verdad que... Oportunamente se dijo entre 10 y 12 millones y eso quedó en el olvido, obviamente. Sí, hablamos de esa suma, pero lamentablemente en el contexto que nos toca, cuando de un mes para el otro la inflación material en ladrillo, en hormigón, uno ya pierde los montos reales, pero sí, esa suma están superadas ampliamente. ¿Todo el corralón comunal lo mudarían allí? ¿Incluso algunas dependencias comunales? Sí, por lo pronto todo lo que es el corralón, nosotros teníamos un corralón en la zona ya céntrica, prácticamente de aquí de la localidad, con todas las maquinarias y otro sector que se está utilizando para el lavado de maquinaria o copia de otros materiales. Esos dos sectores se van a unificar en lo que es este nuevo corralón, así que, bueno, ojalá que próximamente ya podamos hacer algunas imágenes con todo el personal trabajando aquí.